Desde el 22 de marzo empezamos a trabajar. Y hasta el 7 están haciendo esculturas? Sí, el 7 estarán todas listas. Creo que el 6 ya se puede ver todas listas y terminadas o bien adelantadas. ¿Ya has participado en este tipo de experiencias? Sí, ya he tenido muchas experiencias en varias partes, en muchos lugares. Y mismo acá en Argentina ya he venido otras veces con esa misma organización. Bien. ¿Y cómo es que trabajan ustedes? ¿Cómo se van organizando? ¿Cuál es la dinámica del trabajo? ¿Vos, en tu caso, Cemento? Sí, la idea del evento es esa, que estamos cada uno trabajando en su obra y que se desarrolle una experiencia de intercambio entre los artistas y entre los artistas y el público. Entonces cada uno trae su conocimiento y se va armando y se va charlando sobre. Yo estoy trabajando un conjunto de tres piezas en Cemento y lo hice toda una estructura en metal los primeros días, que ahora estoy dando forma en cemento y después la voy a pintar. Así, entonces ahí hay todas cosas de mi imaginación, desde la figura femenina hasta plantas, elementos de la naturaleza que me apropio. Yo soy del sur de Brasil, así que yo a veces me siento casi como Argentina, si es que lo puedo decir, porque estamos muy próximos culturalmente y bueno, siempre que he venido, Paraná es la primera vez, pero ya he estado en Cañada de Gómez, en Corrientes, en Concordia y siempre me han tratado muy bien. Como es habitual, ¿no? Sí, vengo trabajando madera siempre. ¿Y ahora con qué estás? Y ahora estamos trabajando Urunday. ¿Qué es eso? Es una madera que proviene del norte, de Chaco generalmente, así que es bastante dura y bastante noble. Muy bueno esto del intercambio, esta vez que lo puedas hacer acá en Paraná. Sí, la verdad que sí, está bueno que se haga acá en Paraná finalmente y poder conocer nuevos artistas, nuevos compañeros. Es un fenómeno que a mí me sorprende mucho, yo conozco un poco de tu historia, y has podido viajar por todo el mundo de la mano del arte y trabajando en la madera. Sí, he tenido la oportunidad de viajar a varios países, de hacer mis laburos, y bueno, ahora tengo la suerte de que están emplazados en distintos países, así que sí, es un privilegio también dejar una obra acá en Paraná, ¿no? La idea es que todas las esculturas queden como patrimonio para la ciudad. Sí, todas las esculturas van a quedar instaladas en este espacio que estamos aquí, que sería, se desarrollaría, ya está diseñado, digamos, para arquitecta. Es un espacio que va a ser un paseo de la escultura para unir el centro de convenciones con la vieja osina. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque es como que están aislados, ¿viste? Entonces la idea es que sea toda una unidad y en el intercambio el público que va de un lado a otro pueda disfrutar de las esculturas que van a estar bien instaladas para que sean apreciadas, ¿no es cierto? Pero además bancos y demás para el intercambio, el diálogo. Gracias.